¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Hany Macker y el día de hoy traigo un nuevo producto que es un bloqueador solar que se aplica, viene en crema compacta y se aplica por todo el rostro, factor solar de 50 para evitar quemarnos de sol y bueno, vamos a aplicarnos el producto, ya lo he usado un poco y ya está un poco gastadito pero quería compartirlo con ustedes, la verdad es que si me ha funcionado este producto y bueno, quería comentarles que se los recomiendo, no es un maquillaje porque mucha gente puede pensar que por el tono es un maquillaje, no es un maquillaje, solamente se aplica antes de maquillarte porque es para el cuidado de la piel, para evitar que te vayas a quemar con los rayos solares y bueno, a mi me sirve porque uno de los maquillajes que vamos a estar usando en el siguiente video es un poco complicada la aplicación porque tengo puntos, el poro abierto entonces se rellenan y es un show, entonces uso este producto porque me sirve para la piel y sobre todo porque evita que se rellenen los poros, de esa manera cuando me aplico el otro maquillaje pues queda perfecto el rostro, así que vamos a aplicar, empezamos aplicándonoslo, si se fijan no maquilla, solamente es una capa protectora, es un bloqueador solar y es una capa protectora para evitar pues quemarnos, no? como Cancún hace demasiado calor, pues nos va a ayudar para evitar quemarnos, no lo aplicamos bien, todo el rostro, ay, yo voy, el espejo se va para atrás, y ahorita mi espejo son ustedes, ok, no lo aplicamos bien, se fijan queda el rostro como, me veo un poquito más blanca creo, bueno, no maquilla pero si te deja una capa un poco brillosita de la piel, aunque dice que es acabado mate, si, si te tiende a matificar la piel, la verdad, ay que se me cayó la esponja, ya saben que a mi siempre me andan pasando cosas, bueno, vamos a, si me gusta porque al voltearla así, se levanta, miren, ahí se guarda la esponjita, trae unos hoyitos para, pues como para que no saca los residuos, y bueno, y amigos, antes de irme, los invito a seguirme en todas mis redes sociales, suscríbanse al canal, estén al pendiente del siguiente video, porque es un video donde vamos a estar aplicando corrector, maquillaje y polvo, así que, nos vemos.